...de Aldemir Cechiak... ¡Ajá! Repito, intereses de la Cámara de Comercio, intereses de la ciudadanía. Queremos que los partidos políticos realmente actúen como tal para la gente que votó por ellos y que actúen conforme a la comunidad, a lo que quiera la comunidad. No hay intereses políticos ni intereses personales. Para eso se les invita que ellos les playen, digan todos sus proyectos y nosotros a su vez les decimos lo que queremos como Cámara de Comercio y lo que nuestros agremiados y la comunidad nos dice a nosotros y se los hacemos llegar a ellos. En este caso, ¿qué le planteó? En la Canaco, el comerciante, ¿qué le planteó a Rosana Cobra, primera candidata que vino? Bueno, en primera instancia, el punto más álgido de este año, ¿cuál fue? El común, en el cual no hubo una participación, como debería de ser un cabildeo adecuado de parte nuestra como Cámara, con los diputados. Le pedimos por favor que nos den la oportunidad en esta ocasión de que nos permitan participar antes de que se apruebe la ley de ingresos de este año, del 2014 vaya en un momento dado, que antes nos den la oportunidad de participar con ellos. ¿Y esa misma propuesta se le podría hacer a otros miembros? A todos se les va a decir lo mismo, exactamente. A todos se les va a decir exactamente lo mismo. Queremos que nos dejen participar para evitar los problemas y errores que se convirtieron en este año.